¡Ya! India más atrás. ¡Ahí! ¡Venga! Ya había empezado con 3? Podéis empezar con 3. ¿Estáis con la derecha solo? Venga, izquierda, 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 se me había pasado. ¿Hace 30 pibes y después al izquierdo? Izquierda, izquierda, sí, sí, pero cuando ya he hecho 30, izquierda. ¿Tiene falta esta? Gracias. 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 No, ya no. Ahora ya ponte a hacer florituras, venga. ¿Ya florituras? ¿Ya florituras? ¿Eh? ¿Ya florituras? ¿Eh? ¿Ya florituras? No, sigue. Si ha hecho algún entrenamiento o algo de esto, lo ha hecho. Sí, con los tres, porque tienes que al lado y derecho. Ah, ya todas las cosas raras que se te ocurran. Ah, perdón, es que me crees. Con el tren encima del bolso, con el tren encima del bolso, ya que me ha... con vosotros me ha ido el... Esa no vale, Pablo. ¿Cambia floritura, Andrés? Si habéis hecho ahí más de 30, sí, ya. Todas las florituras que queráis. ¿Vas a 30 aquí? Sí. Mucho, Andrés. Anda, lo que tú veas. Si no, ya, venga. Si se te ha caído un par de veces, ya otra cosa. ¿A la pared enfoca, Andrés? Sí, enfoca. ¡Ah! 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 ¡Vaya, pinta! ¡Vaya aquí! ¡Vaya aquí ya! ¡Vaya aquí ya! ¡Ole! ¡Eh! ¡Eh! Falta una aquí, falta una aquí ¡Ahí! ¡Venga! Pues venga, empieza la mano derecha ¡Venga! ¡Venga! ¿Andrés la podemos hacer por pareja? ¡Sí! ¿Antonio no iba a hacer algo con Indias? ¡Toni! ¡Venga, rápido! ¡Venga, va! ¡Eh! ¡Dentro de la línea blanca! ¡No, no! ¡Dentro quiere decir! ¡Dentro no! ¡Más para allá! ¡Pueda ir más para allá! ¡Sin problema! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Puedes hacerla! ¡Puedes hacerla! ¡Puedes hacerla! ¡Puedes hacerla! ¡Venga, aquí! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Ali! ¡Ahora sí! ¡Cámara! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡O no! ¡Ya está! ¡O tenéis algo más! ¡Venga, inténtalo ahí! ¡Vamos! 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 Física más de 30 minutos. No, sí, sí, 30 años, sí. ¿Quién de allá está? ¿Quién de allá está? ¿Quién de allá está? ¿Quién de allá está? Lo voy a hacer ya tumbado y va. Ahora ya podéis empezar. Si, si, a favor. Voy ya. A mí me hace ya de la mesa. A mí me hace ya de la mesa. Hasta luego. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Muchas gracias!